¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una niña de 13 años les podría venir a contar a ustedes sobre la lectura. Me protesto porque muchos toman como que la lectura es algo de grandes, pero lo toman así porque ellos no le han encontrado el disfrute a la lectura. Yo creo que los niños aprenden bien y escuchan, por eso ellos tienen que ver a sus padres, madres, abuelos, tíos o cualquier familia que esté alrededor de ellos leer, disfrutar de eso que es darle a voz. Entonces, yo veía a mi mamá leer, leer mucho, todos los días. Me preguntaba, ¿cómo haces para leer todos los días si leer es aburrido? Pero un día, ella, decidió regalarle un libro titulado El Diario de la Nocturna. Y desde ahí me pregunté, ¿por qué la lectura me parece algo aburrido? Bueno, yo, a mis cinco años, antes de ir a estar con la primaria, descubrí el mundo de la lectura. Con tan soledad el título de un libro inmenso, sentía que me había sumergido a un mundo totalmente desconocido, en el cual descubrí personajes que el escritor les da la lectura. En el pasaje de la primaria, debo reconocer que me alejé un poco de la lectura, dejando atrás mi interés por leer. Pero creo firmemente que hay que darle una segunda oportunidad a la lectura, porque el lector no se nace, se hace. Un día, me surgió una duda, ¿qué es la lectura? Le pregunté a mi madre y ella me dijo, La lectura tiene la bondad de hacerte soñar, anhelar, aprender, expandir tu mente, a moldear conductas, a navegar en las experiencias de otras personas, a nutrir el alma, corazón e intervento. Entonces, ella decidió darme unos consejos para que yo pueda tener el hábito de la lectura. Primero, me dijo que eligiera un libro que sea de interés. Entonces, yo elegí un libro de la biblioteca de mi casa. Un consejo muy importante es tener una biblioteca en casa. Así, cuando sentimos la necesidad de leer, tenemos los libros a mano. Y no precisamos ir a comprarlo. Ahora quiero que se pregunten, ¿qué tan difícil les parece a ustedes adquirir un hábito? Una investigación dice que se necesitan alrededor de 66 días para adquirir un nuevo hábito. Ahora quiero que ustedes elijan un libro que sea de su interés y sigan estos tres consejos. Pero, ¿qué es un hábito? Internet dice que es una práctica habitual de una persona, animal o con utilidad. Y que así dividen dos hábitos, hábitos buenos y hábitos malos. Mediátricamente en lectura. Me dijo, el hábito de la lectura es muy recomendado, pero el hábito de la lectura es muy perjuvencial. Me contesto porque muchos toman como que la lectura es algo de grandes. Pero lo toman así porque ellos no le han encontrado el disfrute a la lectura. Yo creo que los niños aprenden bien y escuchan. Por eso, ellos tienen que ver a sus padres, madres, abuelos, tíos o cualquier familia que esté alrededor de ellos. Leer, disfrutar de su vida. Dale a vos. Yo veía a mi mamá leer, leer mucho, todos los días. Y me preguntaba, ¿cómo haces para leer todos los días si leer es aburrido? Pero un día, ella, decidió regalarle un libro titulado, El Diario de la Nostra. Y desde ahí, me pregunté, ¿por qué la lectura me parece algo aburrido? Yo, a mis cinco años, hasta ingresar a la escuela primaria, descubrí el mundo de la lectura. Con tan solo regalos, el título de un libro inmenso, sentía que me había sumergido a un mundo totalmente desconocido, en el cual descubrí personajes que el escritor les daba vida. En el pasaje de la primaria, debo reconocer que me alejé un poco de la lectura, dejando atrás mi interés por ver. Pero creo firmemente que hay que darle una segunda oportunidad a la lectura. Porque el lector no se nace, se hace. Un día, me surgió una duda. ¿Qué es la lectura? Le pregunté a mi madre, y ella me dijo. La lectura tiene la bondad de hacerte soñar, anhelar, aprender, expandir tu mente, a moldear conductas, a navegar en experiencias de otras personas, a nutrir el alma, corazón e intelecto. Entonces, ella decidió dar algunos consejos para que yo pueda tener el hábito de la lectura. Primero, me dijo que eligiera un libro que sea de mi interés. Yo elegí un libro de la biblioteca de mi casa. Un consejo muy importante es tener una biblioteca en casa. Así, cuando sentimos la necesidad de leer, tenemos los libros a mano. Y no precisamos ir a comprarlo. Ahora quiero que se pregunten. ¿Qué tan difícil les parece a ustedes adquirir un hábito? Una investigación dice que se necesitan alrededor de 66 días para adquirir un nuevo hábito. Ahora quiero que ustedes elijan un libro que sea de su interés y sigan estos tres consejos. Pero, ¿qué es un hábito? Internet dice que es una práctica habitual de una persona, animal o con actividad. Y que así dividen dos hábitos. Hábitos buenos y hábitos malos. Me dio el ejemplo de lectura. Me dijo. El hábito de la lectura es muy recomendado, pero el hábito de la lectura es muy perjuicio. Ahora quiero que se pregunte. Ahora quiero que se pregunte. No, ahora quiero que se pregunte toda la información que yo le fui dando a lo largo de esta charla y que vaya un poco a poco adquiriendo ese nuevo hábito. Y que sea ese. Ese que yo tanto insisto que practique y que yo hoy lo compartí. Y que Internet dijo que era muy recomendable. El hábito de la lectura. Y ahora quiero que se pregunte. ¿Qué libro va a la buena mañana su mesita de luz? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!